Música Música Todos los representantes en cada una de las mesas de votación instaladas en el estado la votación final extraoficial es Lalo 1,706 votos César 1,851 votos entonces estamos declarando en este momento que quedamos en el segundo lugar de la votación estatal les damos las gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a ver Lalo Lalo muchas gracias a todos por el apoyo total que nos dieron a pesar de esto 145 votos es una cosa mínima en todo el estado me imagino que es una cosa histórica ahorita ustedes saben muy bien que estamos pisando los pies ya al pulpo mayor entonces esto les agradezco a ustedes pero ahí viene la mayoría y vamos a pelearla fuerte porque sabemos que tenemos bastante presencia ya y bastante arraigo entonces en el estado 145 votos ustedes es mínimo verdad y este muchas gracias a todos y pues estamos al servicio y al pendiente de ustedes ahora para la mayoría espero su apoyo ¡Ganó! 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 ¡Ganamos la mayoría también! ¡Ganó! una cosa importante este este aquí en el aquí fue fuera de Torreón ganamos el 3 a 1 sí nomás Torreón fue el que perdió fue la diferencia pero a pesar de todo Torreón entramos penetramos y solamente son 145 votos la diferencia cuando ellos son 1700 activos 145 en todo el estado el mínimo pero aquí en todo fuera de Torreón en todo el estado ganamos ¡Ganó! 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 Con respecto al video de de Bernardo ya estamos interponiendo el recurso ante la Comisión Estatal Organizadora y ante la Comisión Permanente Nacional para solicitar su destitución del cargo de presidente del directivo estatal del PAN en Coahuila ya los abogados ya lo traen ahorita se lo llevan a México y a Saltillo para entregarlo estamos metiendo otra vez otro recurso de inconformidad o impugnación, como le quieran llamar por la pre-campaña anticipada que efectuó el candidato que ganó entonces estén al pendiente de los resultados que vamos a tener próximamente, nos vamos a los tribunales en este sentido, muchas gracias jóvenes Lalo García, ¿qué viene después de esos resultados para usted? No, este, vamos a trabajar a partir de ya ahorita para la mayoría que empieza ya en estos meses, vamos a participar fuertemente ustedes vieron que el resultado en todo el estado, menos Torreón fue favorable, nomás Torreón fue la diferencia, pero a pesar de eso, 145 votos de 1700 activos de Torreón, una cosa mínima, estamos satisfechos como quiera, pero vamos ahora por la mayoría ¿Considera usted que le faltó tener más convencimiento entre la gente a pesar de que la diferencia no fue tan fuerte? Fíjate que no, yo estoy muy satisfecho porque la gente de todo el estado de Coahuila, menos el municipio de Torreón me apoyó totalmente en todo lo que fue de Torreón, ganamos el 3 a 1 nomás de Torreón fue la diferencia pero mínima, a pesar de que tiene 1700 votantes Ok, le agradezco Muchas gracias y muchas gracias por el espacio No, lo que pasa es que él, como una autoridad del partido, no deben mantenerse imparciales, no intervenir no dar línea a ningún candidato ¿Cree que le dio la espalda? No, no, no es que nos dé la espalda es que no nos debe dar el apoyo a nadie ninguno de los dos candidatos O sea, él debe mantenerse imparcial como presidente del directivo estatal del PAN tanto como el de Torreón por eso va nuestra caja contra ellos porque obviamente están usando sus recursos estatales del PRAM para operar en contra de nosotros ¿Qué recursos son? Pues la propia autoridad que tienen como presidentes tanto del directivo municipal como del directivo estatal ¿Se tiene información de cuánto fue el recurso? Me refiero a recursos en cuanto al tráfico de influencias me refiero a recursos en cuanto a que ahí hablan de un call center son call centers y están varias gentes perdón, están varias gentes con sus teléfonos llamándole, invitando el voto a la membresía entonces todo eso cuesta mucho entonces en ese sentido estamos tratando de que a él se le invalide o se le remueva como presidente estatal del PAN ¿Cuándo se le interponó? Acabamos de firmar se va a meter inmediatamente aquí con la representante de la comisión organizadora que es la licenciada Magali Palma aquí está se lleva hoy mismo a Saltillo a donde está asesinando permanentemente la comisión estatal y mañana mismo la entregamos también en la Ciudad de México ¿Ante qué dependencia se pone esta denuncia? Ahorita por lo pronto es interno tenemos que votar todas las instancias internas del partido y ya si nos dan el fallo en contra nos vamos hasta ya la autoridad competente que es el trife porque es una elección federal ¿Se hubiera ganado Lalo el procedimiento hubiera sido lo mismo en cuanto a lo que estás diciendo? Si lo metemos o sea pero no influiría en nada porque el que el otro es el que tendría que defenderse en un momento dado o sea eso contra Bernardo va aunque hubiéramos ganado Bernardo Rodríguez Ballesteros ¿Cómo está ahí en este día en que ya se dio el fallo de estas votaciones? Mira se llevó un proceso tranquilo este aquí dentro del comité directivo municipal en Mucloba este el triunfo lo tuvo aquí Lalo pero lo que estamos hablando en la votación de mayoría en la mayoría él iba el candidato iba solo él gana la mayoría él va a contender en la elección federal y la proporcional se la lleva a este otro miembro activo aquí de Mucloba que fue César Flores ¿Conforme con los resultados? Conforme deben de estar nosotros cumplimos como comité ellos deben de de estar me imagino que cada candidato debe estar de acuerdo o desacuerdo no sé cuál sea su postura no he hablado con ellos todavía hasta el momento ¿Qué nos dicen en relación al video que estuvo circulando por ahí en la red donde se ofrecía cierta cantidad a gente para que emitiera un voto a favor de cierto ciudad? Mira este dentro de la elección nacional es muy lamentable que se vea ese tipo de situaciones porque hemos pregonado con los principios de doctrina del partido este no estamos de acuerdo que se maneje así este lamentable esas son mañas viejas del PRI que este el cual el PAN reprocha que ese tipo de acciones se haga dentro de dentro de la acción nacional lamentablemente la misma los mismos candidatos este pues por cuestión de intereses este habría que analizarse qué tipo de situación fue la que se dio se acaba de presentar una carta de inconformidad ¿qué procede en relación a ella? Mira eso tendría que analizar el comité directivo estatal o si este vaya a ser presentada nacional por algún candidato ¿algo que vos agregar Everardo? No pues estamos este nosotros estamos este apoyando al candidato ahorita ya en lo que viene la elección federal por el distrito 3 que es Eduardo García Andrade que va a participar en la mayoría su resultado no le dio la proporcional pero la mayoría la vamos a apoyar porque tenemos que detener el distrito el país está en una grave situación este y acción nacional está comprometido con la ciudadanía a que este país este tenga la prosperidad que se merece muy le agradezco gracias y y ¡Suscríbete!